Buenas tardes. Siendo las 17 horas con 9 minutos del día 3 de diciembre del 2020, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito a la secretaria general proceder a tomar la lista de asistencia. A ver si ahora me oigo mejor quitándome los audífonos para hablar. Con su permiso, Ciudadana Marilena de Andas Gutiérrez. Presente. Ciudadano Salvador Mora López. Presente. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. No se escucha, pero ni tiene audio, perdón, ni tiene imagen, pero sí está publicada. Eh, perdón, si puedo ver si me hagan. Ciudadano Gustavo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Nama del Carmen Orozco González. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Blanquistela de la Torre Carvajal. Presente. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Carvajal. Presente. Ciudadano Luz del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadana Bertaliana Estrano Sobato. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Si está presente, Ciudadano José Antonio Becerra González. Ya, mi micrófono. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Presidente, le informo que existe un oficio por parte de la regidura norma del Carmen Orozco González, donde solicita que le justifique su asistencia a la presente sesión por cuestiones de salud y se encuentran presentes 15 de los 16 sediles. Muchas gracias. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la Secretaria General de lectura a los asuntos agendados. Muy bien, vamos a dar inicio a la lectura. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 19 de noviembre de 2020. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice el pago de aguinaldo del año 2020 a los servidores públicos del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, equivalente a 25 días de salario a los trabajadores de plaza permanente, jubilados y pensionados, así como 15 días de salario a personal supernumerario dentro de los primeros 15 días del mes de diciembre del año curso, mismo que se realice en una nómina extraordinaria de confundidad con el dictamen anexo. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorizan las transferencias presupuestarias que se mencionan en el dictamen respectivo. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez para que se apruebe llevar a cabo de manera virtual la sesión solemne con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos el día jueves 10 de diciembre de 2020 a las 12 horas, dando lectura de manera activa a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Inciso T. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita se autoriza la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de la Delegación de Mezcala de Los Romero, Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, conforme a lo establecido en el dictamen correspondiente. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita se autoriza la recepción por parte del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco de las Obras de Urbanización del Desarrollo Habitacional y Comercial denominado Jardines Providencia etapa 2, propiedad de la empresa Quinto Elemento Inmobiliaria S.A.D.C.B., ubicado por el Anillo Interior de Santidad Juan Pablo II al poniente de esta ciudad de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso F. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice en alcance al Acuerdo de Ingeniería Nº 755-2018-2021 de fecha 17 de septiembre de 2020 la adquisición de insumos y materiales para el programa de integrados para la reactivación económica de municipios mediante el procedimiento de adjudicación directa de conformidad con el dictamen correspondiente. Inciso G. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el área de sesión para destinos y realidades del desarrollo habitacional denominado Residencial Cerrito de la Cruz, etapa 1, ubicado por la calle 16 de septiembre a norte de esta ciudad de acuerdo con el dictamen adjunto. Inciso H. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice la creación de los proyectos. La realización de las obras 20 FISM 09035, la 94037, 94038, 94039 y 94040, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33 dentro del presupuesto del ejercicio presupuestal 2020 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, incluyendo los rendimientos financieros para ser ejecutado en el año 2020, tal como se describe en el dictamen anexo. Inciso I. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde se autorice solicitar al Gobierno del Estado de Jalisco la instauración del procedimiento de expropiación por causa de utilidad pública respecto de la fracción del bien inmueble y propiedad privada denominado Texas, propiedad del ciudadano Ricardo Cisneros Gómez y Condueña, por la superficie de 10.271 metros 39 centímetros, afectado por la obra pública denominada Construcción de la Carretera Fugio de Patitlán, Tramo Río Verde, Mezcala. Ponto número 6, varios no se presentaron. ¿Es cuánto, presidente? Les pido levanten sus manos si están de acuerdo de aprobar la orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3. Por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta de sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 19 de noviembre del 2020, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Se les pido levanten sus manos si están de acuerdo en omitir dicha lectura. Se aprueba por unanimidad. Así mismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer del contenido de dicha acta. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de la acta. Se aprueba por unanimidad. Sí. Le solicito a la Secretaria General de Lectura al punto siguiente, que corresponde al 4, al punto número 4. En virtud de que no hay, pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que les solicito a la Secretaria General de Lectura al inciso A. Sí, con su permiso. El inciso A es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autorice el pago de aguinaldo del año 2020 a los servidores públicos del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, equivalente al 25 días de salario a los trabajadores de plaza permanente, jubilados y pensionados, así como 15 días de salario a personal supernumerario. Dentro de los primeros 15 días del mes de diciembre del año en curso, mismo que se realice en una nómina extraordinaria, a la que se le apliquen las retenciones respectivas al impuesto sobre la renta, conforme a lo estipulado en la ley del impuesto sobre la renta. Segundo, se autorice el pago de apoyo para gastos de fin de año a los servidores públicos del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad correspondiente a la retención del impuesto sobre la renta, efectuada en el pago de aguinaldo, conforme a lo señalado en el artículo 3b de la ley de coordinación fiscal, toda vez que dicho recurso es reintegrado vía participaciones por la federación al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Bueno, yo creo que aquí no hay mucho que explicar. Ya Lucía nos lo dijo, ya lo tenemos todos en nuestras manos. Quien esté de acuerdo en aprobar este punto, a favor de levantar la mano. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza el pago del aguinaldo del año 2020 a los servidores públicos del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, dentro de los primeros 15 días del mes de diciembre del año en curso, mismos que se realicen una nómina extraordinaria de conformidad con el dictamen anexo. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso B. Sí, con su permiso. El inciso B es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorizan las transferencias presupuestales que se mencionan a confirmación. Transferencia 183. Jefatura de servicios médicos municipales por la cantidad de 21 mil pesos para la compra de lonas para cubrir los costados del tolbo donde se atiende a los servidores públicos y beneficiarios que acuden con sospecha de COVID-19. La transferencia 185. Comisaría de seguridad pública y tránsito por la cantidad de 248 mil 486 pesos con 75 centavos para la compra de 220 camisolas y 220 pantalones para los elementos de seguridad pública de acuerdo a las características establecidas en el catálogo de identidad de Portasec 2020. Transferencia 186. Delegación de pegueros por la cantidad de 72 mil 576 pesos para la compra de una motobomba, dos desgrosadoras, dos sopladoras, dos podadoras y una hidrolavadora para dar mantenimiento adecuado y de calidad a todos los espacios públicos y áreas verdes de la delegación. Transferencia 187-192. Dirección del Instituto Municipal de Planeación. Ambas transferencias suman la cantidad de 12 mil 860. Esto es para realizar el pago por la cantidad de 3 mil pesos para la inscripción del proyecto de la plataforma Visor Humano al Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal en su convocatoria 2020 en el que el municipio fue acreedor al Premio Estatal a la Mejor Gestión Integral Municipal de Jalisco, debiendo realizar la cuota de recuperación por la cantidad de 9 mil 860 pesos establecida para cada galardonado para cubrir trabajos de organización, desarrollo técnico y aspectos logísticos de dicho premio. La transferencia 189, que es de la Dirección de Protección Civil y Bomberos por la cantidad de 85 mil 200 pesos para la compra de lámparas para el área de estacionamientos de las ambulancias, trajes pastizaleros que son utilizados para el combate de incendios, así como material de curación para la atención prehospitalaria. La transferencia 190 de la Dirección de Arte y Cultura por la cantidad de 5 mil pesos para la compra de vidrios para la Casa de la Cultura de la Delegación de Capilla de Guadalupe. La transferencia 191 de la Coordinación de Oficina de Enlace de Tepatitlán con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la cantidad de mil pesos para el pago de viáticos de supervisión a los procesos de trámite de pasaporte por parte del personal de la Delegación Jalisco en Guadalajara. Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Buenas tardes a todos. Gracias, presidente. resaltar que todas estas peticiones de transferencia de parte de servicios médicos municipales, de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito, del Instituto Municipal de Planeación, Protección Civil, Bomberos, etcétera. Con anterioridad habíamos presentado una petición por parte de las delegaciones para que estas transferencias fueran tomadas de los proyectos o de las partidas que estaban destinadas para las fiestas patronales de cada una de las delegaciones y de la agencia municipal. Y en este caso, pues, habíamos quedado pendiente la delegación de Pegueros. Otra vez, Gus, se puso en silencio tu micrófono. Sí, ya se quedó trabado él. Yo creo que su internet le falló. Digo, pues, yo creo que podemos darle seguimiento, ¿no? Nosotros no había nada extraordinario. Si alguien tiene algún comentario que hacer, de los que no estaban dentro de la comisión o los mismos de la comisión, si alguien quiere hacer algún comentario, adelante. A ver, Gustavo, creo que ya. Perdón, Presidenta, se me desconectó el internet. Ya pude volverme a conectar. Les explicaba, pues, que la delegación de Pegueros no había presentado estas transferencias para que se utilizara el monto destinado a sus fiestas patronales en el servicio de la misma delegación. Entonces, hoy en estas transferencias lo estamos incluyendo porque con anterioridad habían expuesto las demás delegaciones y hoy ya las estamos incluyendo a ellos. De mi parte es todo. Creo que las transferencias están específicas, son necesidades claras de cada una de las dependencias que lo están solicitando. ¿Es cuánto, Presidente? De acuerdo. Bueno, pues, están de acuerdo. Levanten su mano para aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza las transferencias presupuestales que se mencionan en el dictamen respectivo. Le solicito a la Secretaría General de Lectura al punto siguiente que corresponde al inciso C. Sí, con su permiso, Presidente. El inciso C es un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez. Para que se apruebe llevar a cabo de manera virtual la sesión solemne con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos. El día jueves 10 de diciembre de 2020 a las 12 horas, dando lectura de manera activa a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Es cuánto, Presidente? Adelante, Conchita. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez tiene el uso de la voz. Gracias, Presidente. Buenas tardes, compañeros. Bueno, pues, el día 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos y tendríamos una sesión solemne con este motivo, el cual será de manera virtual. Se pide su aprobación a todos ustedes. Lo vimos en comisión y vimos que por la situación que estamos viviendo en estos momentos es la mejor manera que podríamos llevar esta sesión solemne. Y también quisiera aprovechar para recordarles a todos y cada uno de nosotros, hacer conciencia que hoy también, día 3 de marzo, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Nada más, este otro es un recuerdo y una concientización de que hay gente que nos necesita y, bueno, pues, el punto a votar es el punto que nos están mencionando, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Sería ese mismo día, a las 12 del día, sesión virtual. Conchita, ¿dijiste el 3 de marzo? Perdón, hoy 3 de diciembre. Sí, dije 3 de marzo, perdón. Hoy 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Bueno, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba llevar a cabo de manera virtual la sesión solemne con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos el día jueves 10 de diciembre del año 2020 a las 12 horas. Le solicito a la Secretaria General de Lectura al punto siguiente que corresponde al inciso D. Sí. la mención que el proyecto del Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Mezcala de los Romero es un proyecto contemplado por el Plan Municipal de Desarrollo. ¿Es cuanto, presidente? Adelante, regidor Luis Arturo. Tienen uso de la voz. Y con su permiso, buenas tardes. Pues, como lo vimos en la comisión y ahora hacemos de conocimiento a todos los integrantes del Cabildo, recibimos la solicitud del arquitecto Eduardo Alfredo Hernández Castellanos, donde nos solicita que aprobemos, se elabore el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de la Delegación Municipal de Mezcala de los Romero. Como bien lo mencionó nuestro secretario general, pues, está contemplado dedo del Plan de Desarrollo. ¿Es cuanto? Les pido levanten su mano los que estén a favor de aprobar el punto expuesto. La prueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de la Delegación Municipal de Mezcala de los Romero, municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, conforme a lo establecido en el dictamen correspondiente. Le solicito a la secretaria general de lectura al inciso E. Sí, con su permiso. El inciso E es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicitan, se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional y comercial denominado Jardines Providencia, etapa 2, propiedad de la empresa Quinto Elemento Inmobiliario de SADCB, ubicado por el Anillo Interior de Santidad Juan Pablo II, al poniente de esta ciudad. Asimismo, se autoriza la certificación de hechos de obras de urbanización concluidas en el coto contenido en dicha etapa, toda vez que cumple con los requisitos que marque el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. ¿Es cuánto? Nuevamente, el regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz. Recibimos la petición por parte del arquitecto Raúl Barajas Barajas, urbanizador, quien nos solicita, si vemos a bien, el autorizar la entrega-recepción de las obras de urbanización en su etapa 2 del desarrollo habitacional denominado Jardines Providencia, una vez que cumple con las constancias para solicitar esta etapa. Comentarles que se anuncia ahí que hay una certificación de terminación de obras porque existe un coto incluido en esta etapa. Por eso se hace mención en el dictamen. ¿Es cuánto? Les pido levanten sus manos si estén a favor de aprobar el punto expuesto. ¿Abstenciones? Se aprueba por mayoría. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo denominado Jardines Providencia etapa 2 de esta ciudad de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso F. Sí, con su permiso, presidente. Mi inciso F es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que, primero, se autorice en alcance el Acuerdo de Ayuntamiento número 755-2018-2021 de fecha 17 de septiembre de 2020 la adquisición de insumos y materiales para el programa de integrados para la reactivación económica en los municipios mediante el procedimiento de adjudicación directa. Lo anterior de conformidad a lo señalado por los artículos 142-4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus municipios y 73, fracción cuarta de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. ¿Es cuánto, presidente? Nuevamente, el regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz. Dando continuidad a estos dos proyectos que vimos a bien iniciar el proceso para que se realizaran, en esta ocasión para abastecer de materiales se está solicitando ante el Pleno del Ayuntamiento que se autorice el proceso de adjudicación directa para comprar los materiales para cada una de estas obras. Ahí en el dictamen se solicita en el punto primero de acuerdo al alcance, al acuerdo que ahí se menciona y además que se autorice la ejecución del recurso a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública. Pero quisiera que agregáramos, una vez revisados, se estuvo llamando, se estuvo haciendo algunas reuniones, que quede asentado quiénes serían los proveedores a los que se les compraría y hasta los montos que son, que coinciden o corresponden al proyecto que nos fue presentado en el inicio de los materiales que se van a gastar. Los voy a anunciar por cada uno de los proyectos. Para el programa de empedrados para la reactivación económica en los municipios, en el proyecto que corresponde a empedrado tradicional en el Camino al Pinto, la piedra limpia para empedrado se le compararía a Raquel Plasencia por un millón 64 mil 880 pesos, la piedra bola de 3 a 6 pulgadas denominada Grabón a Cesario García Tejeda por un millón 599 pesos. La piedra bola de 3 a 6 pulgadas en el Camino a los Sauces sería piedra limpia para empedrado sampeado a Raquel Plasencia por 372 mil 708, materiales para la construcción álgula grava de una y una y media a finos, 388 mil 368, la piedra bola de 3 a 6 pulgadas denominada Grabón a Cesario García Tejeda por un millón 74 mil 276, la grava de tres cuartos a materiales para la construcción algo 313 mil 200, la arena de río a Cesario García Tejeda por 325 mil 728, el cemento a Comercio Integrado de México S.A.D.C.B. por un millón 651 mil 840, el Tepetate a Cesario García Tejeda por un millón 498 mil 720. Comentar que se está contratando a los bancos de Tepetate para que el precio sea, esos montos es hasta porque recuerden que si autorizamos la ejecución también para obras públicas, ellos a través de VALES estarán verificando la cantidad de viajes que se estén implementando. Y los primeros supervisores pues son los beneficiarios que ustedes pueden contactar con ellos, ya que si recuerdan aprobamos este proyecto sin aportación de los beneficiarios, más sin embargo ellos ya tienen un comité y están al pendiente ahí todos los días en que estas obras se realicen. Es cuanto. Si están de acuerdo, levanten su mano para aprobar el punto expuesto. No. Se aprueba por, bueno, no veo el síndico. Está fallando mi red, no sé si me escuchen, estoy a favor. Ok, entonces se aprueba por unanimidad. Ah, falta el doctor Demetrio, es mentira. Entonces, bueno, por unanimidad de los presentes. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba el alcance al acuerdo de ayuntamiento número 755-2018-2021 de fecha 17 de septiembre del 2020 la adquisición de insumos y materiales para el programa de empedrados para reactivación económica en municipios mediante el procedimiento de adjudicación directa de conformidad con el dictamen correspondiente. ¿Mande? Y... Ah, y con la modificación que pidió el regidor. Le solicito a la Secretaría de General de Lectura el inciso siguiente, que es el inciso G. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita, primero... Primero, se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco el área de sesión para destinos y vialidades del desarrollo habitacional denominado Residencial Cerrito de la Cruz, etapa 1, ubicado por la calle 16 de septiembre al norte de esta ciudad, siendo una superficie de 2,603.32 metros cuadrados como área de sesión para destinos y una superficie de 7,978.20 metros cuadrados como área de sesión para vialidades. Segundo, se facultan los representantes del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los ciudadanos Marilena de Andas Gutiérrez, Salvador Mora López y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter de presidente, síndico y secretario general respectivamente para que suscriban la escritura correspondiente la cual correrá por cuenta y costo del solicitante. Es cuanto. Nuevamente, el regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz. Recibimos en la comisión la solicitud por parte del licenciado Luis Arturo Martín Franco, desarrollador, donde nos pide, si vemos a bien, el autorizar, escriturar a favor del municipio el área de sesión para destinos por una superficie de 2,603.32 metros cuadrados y un área de sesión para vialidades de 7,978.20 metros cuadrados del fraccionamiento denominado Residencial Cerrito de la Cruz en la etapa 1. Comentarle que contamos con los dictámenes respectivos desde la Jefatura de Ordenamiento Territorial por el arquitecto Eduardo Alfredo Hernández Castellanos, por lo cual puede proceder a esta solicitud. ¿Es cuanto? Nuevamente les pregunto, levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. ¿Astenciones? Se aprobó por mayoría, sí. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el área de sesión para destinos y vialidades del desarrollo habitacional denominado Residencial Cerrito de la Cruz, etapa 1, ubicado por la calle 16 de septiembre al norte de esta ciudad de acuerdo con el dictamen adjunto. Le solicito a la Secretaría General de Lectura al inciso número H. Sí, con su permiso. El inciso H es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que primero se autorice la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramos 33 dentro del presupuesto del ejercicio presupuestal 2020 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal incluyendo los rendimientos financieros para ser ejecutado en el año 2020 las cuales se describen a continuación. La 20FISM094035 reencarpetado de concreto asfáltico en calle Tucán en la colonia Las Aguilillas por $1.567.633.89. La siguiente es la 20FISM094037 construcción de aula de usos múltiples en la delegación de Mezcala por $1.396.379.16 La siguiente es la 20FISM094038 reencarpetado de concreto asfáltico y puneta en camino al pinto del periférico a estacionamiento, perdón, a fraccionamiento San Jorge por $1.613.483.57 La siguiente es la 20FISM094039 construcción de línea eléctrica en los auses de abajo por una cantidad de $69.886.98 La siguiente es la 20FISM094040 rehabilitación de calza deportiva en la comunidad de La Barranca de Los Laureles por la cantidad de $501.351.08 Segundo, para la realización de las obras no se solicitará aportación de los beneficiarios con base en los criterios establecidos por la Secretaría de Bienestar Segundo, alineamientos generales para la operación de fondo de aportaciones por la infraestructura social municipal publicados el día viernes 13 de marzo del año 2020 en el diario oficial de la federación Es cuanto Nuevamente, el regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz Aquí la solicitud que nos presenta el licenciado Aristó Martín jefe del ramo 2033 y el ingeniero Francisco Vázquez Zárate director de obras públicas para que sigamos a bien autorizar estas cinco obras las cuales explico de la siguiente manera Dos de ellas que son reencarpetado ahorita a través del programa que platicamos anteriormente de los empedrados que se está trabajando del periférico hacia el camino al pinto pues ahora esa vialidad conectarla ese camino que nos conectaría hasta las aguilillas y demás inicia en la calle Tucán si nosotros ingresamos aquí por donde estaba una empresa refresquera pero saldríamos hasta el periférico La cantidad de población que se ve beneficiada por eso no se están pidiendo apoyo porque la cantidad de población ahí netamente va a ser muchísima La gente que sale del pinto se conecta hacia el periférico pero también toda la gente que vive en esa zona San Carlos, Las Aguilillas, San Jorge y todo lo que está creciendo también es una vía de riesgo al incorporarse al periférico pudiendo transitar por dentro de nuestra población Esas son las dos primeras La otra es una petición que nos hacen de mezcalas y recuerdan cuando fue la reunión de delegados el delegado muy insistente nos decía sobre este espacio como aula de usos múltiples que puede funcionar como una capilla de velación una sala de velación perdón, no capilla sino sala entonces también está establecido ahí está el proyecto la línea eléctrica un espacio de línea eléctrica en los sauces y por último hacia la barranca de los laureles rumbo a Yagualica por ahí un espacio que tiene muchos años también de peticiones de rehabilitar esa unidad deportiva necesitan baños necesitan rehabilitarse por completo esa unidad deportiva esa es la petición en concreto de esas cinco obras en beneficio de nuestra población es cuanto Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad si están todos el doctor Demetrio no se ha vuelto a conectar el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la creación de los proyectos la realización de cinco obras su respectiva reprogramación y transferencia incluyendo los rendimientos financieros para ser ejecutados en el año 2020 tal como se describe en el dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura el siguiente inciso que corresponde Y Sí, con su permiso el inciso Y es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita primero se autoriza solicitar al gobierno del estado de Jalisco con la instauración del procedimiento de expropiación por causa de utilidad pública respecto de la fracción del bien inmueble propiedad privada denominado Texas propiedad del ciudadano Ricardo Cisneros Gómez y Condueña por la superficie de 10.271.39 metros cuadrados afectado por la obra pública denominada construcción de la carretera Cuquillote-Patitlán tramo Río Verde-Mezcal Segundo se instruye el encargado de la Sienda Internacional Municipal para que genere una partida con suficiencia presupuestal para indemnizar conforme lo marca el artículo 7 de la ley de expropiación de bienes inmuebles inmuebles de propiedad privada Es Juan Nuevamente Regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz En esta petición si ustedes recuerdan nuestra presidenta inició gestiones para liberar la vía y conectar la carretera que unirá Cuquillo con Yagualica que pasa por Mezcala de los Romero por nuestra delegación Se tuvo acercamiento la presidenta estuvo recibiendo a personas aquí en el ayuntamiento se visitó la delegación se estuvo acompañando el proceso posteriormente fueron visitados por la licenciada Lucía nuestra secretaria general y se empezaron a firmar acuerdos pero llegamos con un propietario se ostenta como propietario con los documentos y él pues está en una situación que no nos permite avanzar con este proceso de liberación de vía y por lo tanto tenemos que proceder con esta solicitud los demás beneficiarios ya están firmados los acuerdos acuerdos que hay una carta firmada repito de un compromiso de nosotros hacia ellos la cual la secretaria general argumentó perdón integró el expediente ahí está pero con esta persona pues ya de plano no se puede hacer otra cosa más que solicitar este proceso como tal no sé si aquí la licenciada Lucía nos pudiera aportar algún otro dato más es cuanto muchas gracias regidor si me permite nada más comentarles pues ya lo comentó en su mayoría el regidor y agradecerles también que en el inciso ve si no me equivoco o sea aprobaron ya también el plan de desarrollo que fue uno de los compromisos que también se tuvo con las personas afectadas porque Mezcala no tiene un plan de centro de población y a la hora de que estos predios se van a ver divididos por esta carretera van a cambiar los usos de suelo lo cual también a ellos va a generar una plusvalía con esta obra toda esta información se le hizo saber a esta persona que no quiso negociar con nosotros se le hizo saber que en el momento bueno para empezar a las demás personas que nos han firmado su anuencia ha sido que se les va a tomar a cuenta de una futura urbanización la superficie afectada con una persona se va a preguntar un espacio pequeño de terreno posteriormente se les va a presentar a ustedes toda esta información se está cuadrando porque están haciendo levantamientos reales porque solamente había levantamientos en el Google y se están haciendo levantamientos ya reales con una con los aparatos que se requieren pues para hacer los levantamientos topográficos porque de repente hay superficies que no nos cuadran y posteriormente se les va a presentar ahora sí ya todo sin embargo bueno hay la voluntad si hay que decirlo y hay que agradecer a la delegación a la gente de la delegación de Mezcala que sí está preocupada que sí está contenta porque se vaya a hacer una obra porque sí conocen o sí reconocen que esto va a generar progreso a su delegación a su gente se va a ver una vía de comunicación entre otro municipio con el municipio de Tepatitlán con otros municipios también que se va a abrir esta vía entonces sí lo ven con esa visión y es de agradecer personas que están en Estados Unidos hemos tenido contacto vía telefónica y bueno insistir con esta persona no se pudo otra cosa él dijo que no le interesaba la obra que él quería una cierta cantidad muy fuerte de dinero que si ustedes ya ahorita en este momento tienen en sus manos el dictamen de valor que iba incluido en el orden del día ese dictamen de valor nos dice que toda su propiedad vale 934.752.63 y la superficie a expropiar valdría 73.851.29 entonces él pedía una cantidad muy superior al valor que tiene catastralmente y bueno también se llegó al compromiso de que la presidenta va a tratar de analizar con el secretario de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública la manera de si se podía cambiar el trazo aunque es difícil por la situación técnica y geográfica de la obra bueno se va a intentar sin embargo creo que aunque se mueva el señor va a ser afectado sin embargo él decía que si era como él quería si se día pero bueno ya estaría por verse pero de todas maneras se quiso ir adelantando con este paso con este proceso y pues yo creo que sería toda la información cualquier cosa se sobre muchas gracias adelante doctor les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto bueno no veo al síndico si puede darme su sentido del voto con su voz la regidora blanca también no la veo me oye si pudiera decírmelo con su voz regidora porque está bloqueado y síndico ya me ven sí el sentido de su voto a favor regidora blanca a favor perdón perdón si no se se aprueba por una manera gracias el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza solicitar al gobierno del estado de Jalisco la insta instauración del procedimiento de expropiación por causa de utilidad pública respecto de la fracción del bien inmueble propiedad del ciudadano Ricardo Cisneros Gómez y con dueña para la obra pública denominada construcción de la carretera Cuquiote-Patitlán tramo Río Verde-Mezcala no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión y siendo las cinco horas con cincuenta minutos del día tres de diciembre del dos mil veinte recordándoles a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo de edilicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día diecisiete de diciembre del dos mil veinte a las diecisiete horas de manera virtual muchas gracias y buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!